Antes de casi dos meses, yo juegué fútbol con mi hijo en mi pueblo de San Salvador, en el lugar de fútbol. Y me quité mi blusa, que es día muy caliente. No sabía la ley que solo hombres pueden quitar la camisa para jugar fútbol y mujeres no. Acabamos de mudarnos aquí desde Israel hace un año. No sabía esta ley y es ley prejuicio. Una mujer anónima se dijo a Pani que estoy abusando a mi hijo y estoy consumando drogas. Y después de cuatro días, el Pani vinieron a mi casa, me atacaron con la policía y empujaron a mi hijo a su cara caro y se alejaron. Así, sin investigación, sin nada. Esta es la molestia que presentó la extranjera vecina de San Salvador de Barú en Pérez Celedón, quien afirma que hace unos dos meses, tras una denuncia anónima que presentaron en su contra en el Patronato Nacional de la Infancia, la institución se llevó a su hijo de siete años. Al parecer, todo inició porque ella un día jugaba con su hijo y se quitó la blusa, y que esa situación molestó a algunas personas. Desde ese momento, precisa que comenzó un proceso. Ya le hicieron dos exámenes para detectar si consumía drogas, los cuales manifestó salieron negativos, y otro examen psicológico. Además, sus amigos testificaron sobre su labor como madre. Indicó que ella llegó hace más de un año a Israel y tiene residencia costarricense. El menor, según manifestó, está con otra persona mientras se lleva a cabo el proceso. Le piden que lo lleve hasta la escuela, por lo que no entiende las razones por las cuales aún no le regresan a su hijo. Él está con mi amiga que está cuidando a él, que ellos dicen a Pani que él no sabe inglesa nada, y nada, no sabe español, por favor no dejar a él a un lugar extraño para él. Él está llorando cada día extraño a su mamá y vida normalmente, y no puede venir a mi casa o atacaron con policía. ¿Ya ha ido al Pani usted? Sí, muchas veces al Pani, con abogados y todo. ¿Y qué le dicen en el Pani? Dicen que quieren que yo hace para él, cuidadense, costarricense, y a poner en una escuela. Y yo estoy de acuerdo, pero no, no, esas cosas no son razones que él no puede regresar a casa, volver a casa y dormir en casa. Ella ve a su hijo tres veces a la semana y precisa que él está sufriendo, llorando porque no está con su mamá. Ante la situación planteada por la extranjera, TV Sun Noticias contactó a la jefa cantonal Carmen Jerez y al departamento de prensa del Pani quienes con respecto a este caso se informó lo siguiente. Se atendió denuncia por situación de riesgo del niño. Se inició un proceso especial de protección que son acciones en el nivel psicosocial y legal para garantizar el desarrollo integral del niño. Se dictó medida o resolución de cuido provisional del niño con un recurso comunal. La oficina local está corroborando que no existan factores de riesgo y vulnerabilidad para el niño. El proceso está abierto y es confidencial, por lo que no se pueden brindar más detalles por estar en proceso de atención y aplicación de un plan de acción.